Amigos, mirad lo que nos ha traído Genmitsu. Mirad qué pedazo de caja. No había forma de entrarlo a la casa, no había forma de bajarlo, el transportista no podía, yo tampoco podía, evidentemente. Yo no puedo ni subirlo a la mesa, estoy aquí en el suelo porque no puedo subirlo a la mesa. Creo que pesa unos 30 kilos, entre 25 y 30 kilos. Es imposible, vamos, totalmente imposible. Bien, se trata de la Genmitsu cortadora, grabadora, láser L8 de 20 vatios. Una pasada amigos, una máquina que es prácticamente lo último en cortadoras, en grabadoras domésticas de láser. Una pasada, de verdad, no os perdáis el vídeo. Vamos a ir viendo todo lo que tenemos en la caja, pero primero vamos a ver la intro del canal y continuamos. Vamos allá. Vemos que viene una cubierta de metacrilato. Es muy interesante el hecho de que venga toda la plataforma protegida para sacar un tubito por la ventana y que todo el humo salga y no nos moleste, obviamente. Tenemos aquí un cartón, materiales, laminitas de metal muy, muy fino. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de sucesivos vídeos, porque esta máquina, obviamente, en un vídeo no la vamos a ver. Manual de instrucciones, súper completo, maderitas de muestra, fronquitos. Aquí tenemos el tubo. Este tubo va conectado a un purificador de aire. O sea que, en principio, no habría que sacarlo por la ventana, pero ¿sabéis lo que os digo? Que yo prefiero una extensión más estrechita, con manguera, por ejemplo, de tubo de electricidad, y sacarlo por la ventana. Bien, pues vamos a seguir sacando cosas. El adaptador, la fuente de alimentación, Power Adapter. Es un láser de 20 vatios. Esto tiene un consumo de unos 120 vatios. Consumo energético, o sea que consume muy poquito. Aquí tenemos el enchufe inglés y el enchufe de la Unión Europea. En este caso, el nuestro es este. En España tenemos este tipo de clavijado. Aquí hay un tubo de silicona que tiene toda la pinta de ser el tubo que va de la bomba de aire a la unidad de 8. Y aquí tenemos el compresor de aire. Con las típicas patitas de goma que tienen los compresores de aire, para que no se mueva, porque estos aparatos tienden a vibrar mucho. Entonces, cuando están sobre la mesa, si las patitas son fijas, el aparato termina brincando y moviéndose y puede caerse incluso de la mesa. ¿Por qué estos aparatos tienden a vibrar tanto? Bueno, pues porque los compresores de aire de este tipo generan aire por una membrana que da golpes sobre un orificio, sobre una ventosa hueca y por un tubito sale el aire. Estos golpes son muy, muy repetidos, provocados por un electroimán y eso produce el aire. Y esto va a la boquilla del láser directamente. Accesorios, herramientas para el montaje. Bueno, una brochita. Tenemos el conector USB para el ordenador. Tenemos un repuesto de lente láser. Vamos a ver si seguimos sacando cosas. Pero todo esto hay que revisarlo bien. Bueno, aquí tenemos unas reglas con imán. Y ahí abajo ya estoy viendo la plancha de panal de abeja. Seguramente vosotros también. Voy a poner la cámara encima. Y este vídeo lo vamos a dedicar exclusivamente a un desempaquetado. Y ya en sucesivos vídeos iremos viendo funcionamiento. Vamos a sacar todo esto de aquí. Bueno amigos, pues ya hemos conseguido, con no poco esfuerzo, porque vaya tela, poner la máquina sobre la mesa. Vamos a ver ahora con más detenimiento los accesorios que tenemos. La fuente de alimentación, los cables, el compresor. Las instrucciones vienen completísimas. Podemos usar tarjeta. En fin, no tenemos por qué tener conectado el ordenador a la máquina. Que es un poco el impedimento, ¿no? De tener que estar trabajando con la máquina y con el ordenador conectado. No pasa nada porque solemos utilizar un portátil. Pero bueno, siempre es mejor el poder utilizar la máquina con tarjeta o vía wifi, vía bluetooth. Vamos a ir viendo todo esto. ¡Guau amigos! Mirad qué chulada. Mirad, tenemos una tarjetita de 512 megas. Nada, muy pequeñita. Pero bueno, estupendo. El poder cargar en una ATF el programa y no depender, como os decía, de un ordenador cerca, de un portátil, es una maravilla. Lo grabo en la tarjetita, lo introduzco y a funcionar independientemente. Bueno, no pesa tanto. Así ya se queda en un peso bastante más manejable. Quiero decir, después de haber sacado todos los componentes, la máquina en sí no pesa demasiado. Vamos a ver si puedo sacar el panel de abeja. Desde luego viene tan bien embalada que resulta complicado sacar las cosas. Aquí está el tubo de silicona, del compresor y aquí está el panel de abeja. Bueno, pues lo que voy a hacer es sacar la máquina, retirar esto y continuamos. Bueno amigos, conforme voy desembalando la máquina, desempaquetándola, me quedo más alucinado. ¡Qué maravilla! Vamos a seguir quitando. Bueno, como veis, estos soportes son chulísimos para poder hacer lo que tengamos que hacer dentro, para poder operar dentro. Y el módulo láser viene aquí. Vamos a dejarlo aquí. Esto hay que hacerlo con bastante cuidado, porque el módulo láser hay que pasarlo por aquí. Lo dejamos en el suelo o en la mesa, mejor dicho, y ya terminamos de sacar todo este mazacote de poliespano. Bien, pues ya tenemos la máquina que tiene otro aspecto, ¿verdad? Ahora, tenemos una cámara, viene todo montado, sin ningún problema. La cámara va a conectar aquí, el cableado va por aquí debajo y podremos recoger la señal en un ordenador, en un móvil, en una tablet. Lo iremos viendo, lo iremos viendo con todo detalle, insisto. Vamos a colocar el módulo antes de nada, para no tenerlo por aquí suelto, que veo que viene de una forma sencillísima, sin tornillos. Simplemente lo colocamos aquí, aquí tenemos un canal, un raíl, que va aquí metido, así, y esta palometa o esta palomilla se bloquea y ya estaría colocado. Luego veremos el tema de la regulación, cómo sería, porque tenemos que guardar una distancia, como supongo que sabéis, con el material a grabar o a cortar. Entonces, esto lo moveríamos aflojando, sube y baja, y aquí apretamos y lo deja fijado. Bien, pues vamos a ver esta caja de herramientas y accesorios. Aquí tenemos un cable de USB a USB, otro de USB, USB tipo C, viene un adaptador, a ver si lo puedo destapar, para la tarjetita. Voy a sacarla y la dejo ya colocada. La colocaríamos aquí, y esto va al USB de nuestro ordenador, para poder grabar el proyecto que queramos imprimir. Un pincel, para limpieza de todo tipo, sobre todo el láser, que es lo que más a menudo hay que limpiar. Haremos un vídeo, luego, para ver cómo se cambia la lente, para ver cómo se limpia, y, bueno, tenemos un aquí de repuesto, que en principio hay que cambiarla cuando la otra esté ya con el cristal muy ennegrecido y sea muy difícil dejarlo transparente, y entonces ya pues tendríamos que ponerle el nuevo. Pero la verdad que si mantenemos una limpieza constante, que se inutilice la lente, tiene que pasar mucho tiempo. Si lo dejamos, si nos olvidamos, puede que luego ya, cuando lo desmontemos, nos encontremos con que está tan lleno de hollín, tan negro, que ya sea imposible o muy difícil la limpieza. Aquí tenemos modelos en metal, para hacer llaveritos. Esto tiene la pinta de ser para poner el nombre de una mascota y colgárselo en el collar. Y esto pues tendríamos que ponerlo con los modelos que tenemos por aquí, de tronco de madera, muy bonitos. Láminas y maderitas de lo que es marquetería, contrachapado de 3 milímetros y láminas de cartón. También es interesante el grabado y el cortado de modelos en cartón. Da mucho juego para manualidades. Tenemos llaves Allen y llaves fijas. Y un juego de llaves para el bloqueo de la máquina. Y mirad amigos, este es el frontal de la máquina. Todo esto viene también recubierto de plástico, de película, de celofán. De momento vamos a dejarlo así, hasta que no le coloque en un sitio que vaya a ser ya el definitivo. No le voy a quitar las protecciones de plástico. Mirad, tenemos aquí la entrada de aire, con este tubito y al compresor por este otro lado. De manera que por este conducto supliríamos de aire a la máquina. Este aire iría directamente a la boca del láser, al puntero láser. Y en la zona donde está incidiendo, donde está grabando o cortando, estaría tirando el humo. Perdón, tirando el aire para retirar el humo y tener una zona de trabajo limpia. Aquí conectaríamos, aquí lo pone, conexión al compresor de aire. Aquí tenemos la entrada de 24 voltios de la fuente de alimentación, que tiene una entrada de entre 100 y 240 voltios de corriente alterna, entre 50 y 60 hercios, y tiene una salida de 24 voltios en corriente continua. Veis los símbolos, aquí alterna, aquí continua. 6 amperios puede dar y 144 vatios. Bien, pues la fuente iría aquí conectada y el conector a la corriente iría aquí delante. Aquí tenemos una entrada USB tipo C para conectar a un PC. Aunque la máquina admite tarjetas TF en esta ranurita, como ya hemos visto, obviamente necesitamos conectar al PC, para lo que sea, para cualquier tipo de configuración, para la asignación de una dirección IP a la máquina, porque trabaja también con Wi-Fi, que es algo interesantísimo. En este caso, tipo C y tipo USB. Por aquí conectaríamos la máquina al PC. Y por aquí, con este otro, conectaríamos al PC para ver la cámara. Y podríamos estar viendo por el PC, de forma remota, cómo trabaja la máquina. Sabemos que estas máquinas no podemos dejarlas trabajar solas, porque se puede originar un incendio. Este detalle de la cámara nos deja, nos permite, mejor dicho, que esta norma no sea tan estricta. Podemos ausentarnos y estar vigilando a través de una cámara, de un PC, de un dispositivo móvil, lo que está ocurriendo. Pero tampoco es cuestión de irse y ahí la dejo hasta que acabe. Lo que nos permite es un poco más de elasticidad, un poco más de flexibilidad en el tema de la vigilancia. Y luego, aparte también, algo novedoso, ¿verdad? Algo que queda muy bien, muy bonito, muy estético, el ver cómo va haciendo el corte, sin necesidad de estar mirando con gafas. Si os dais cuenta, la máquina no viene provista de gafas, de protección ocular, porque tenemos el tema de la cámara. Así que, amigos, esto me ha dejado una sorpresa bastante grata. Aquí tenemos algo interesantísimo. El software Lightburn permite el control de la asistencia de aire, pero hay otros programas que no lo permiten. Entonces, los que no lo tengan, pues si yo estoy cortando, lo pongo en Cutting. Dentro de Cutting tengo niveles de salida de aire. Si necesito menos aire, lo pongo ahí. Si necesito más aire, pues lo pongo a tope. Y si estoy grabando, lo coloco aquí abajo, porque en grabación no necesitamos aire. Aquí tenemos la tecla de inicio, cuando ponemos la tarjeta TF para iniciar grabado o el corte. El interruptor. Una parada de emergencia. Si hay un problema, esto es súper rápido. Un golpe, lo metemos hacia adentro, se queda y se saca luego así. Y por último, la cerradura para bloquear la máquina. Aquí en verde está desbloqueada. Si la pongo aquí, no funcionaría. Estaría bloqueada. Con lo cual, evitamos que alguien la use sin nuestro permiso. Bueno, pues, amigos, tenemos un montón de cosas que comentar. Y vamos a ir haciendo vídeos de un montón de cosas que vamos a diseñar nosotros. Y mirad, el tubo parece cortito, ¿verdad? Pues no. Para nada. Lo podemos hacer bastante largo. Y esto va en la parte de atrás. Quiero que lo veáis. Fijaos, aquí tenemos el extractor. Lógicamente, al ser una caja de metacrilato, tenemos un ventilador ahí dentro que saca todo el humo por este tubito. Y aquí conectaríamos el tubo. Mirad, muy sencillo. Si queremos ponerle una abrida, se lo podemos colocar o cualquier tipo de sujeción. Pero no hace falta, la verdad. Lo doblamos. Y esto iría a un purificador de aire, pero que no viene integrado en la máquina. Habría que adquirirlo aparte. De todas formas, como os comenté, yo le voy a hacer el siguiente sistema. Como no quiero abrir la ventana demasiado, pues voy a ponerle aquí un adaptador para hacer un tubito mucho más pequeño. Con un diámetro, digamos, de unos 3 centímetros. Y ese sí que va a salir por una abertura muy pequeña. Podemos hacerlo como queramos. Vamos a quitar de momento esto. Y fijaos qué chula. Esto lo podemos pegar. Y lo dejamos en nada. Aquí tenemos un interruptor que seguramente, si no está presionado, la máquina no funcionaría. Para que solo funcione cuando esté la tapa abajo. Me parece muy buena idea. Veo que la máquina está muy bien preparada. Tenemos una ventaja, y es unas patitas, que las podemos levantar. ¿Veis? Así. Y de atrás igual. Y mirad, amigos. Estupendo, ¿verdad? Y de esta forma podemos meter el último accesorio que viene aquí en la parte de abajo de todo. Que también pesa bastante, ¿eh? Por eso la máquina pesa tanto que embalada con todos los accesorios. Bien, pues la plancha de panal de abeja, la verdad que se ve súper sólida. Lleva la plancha aquí debajo ya integrada, remachada, viene ya colocada. Y la verdad que mucho mejor. Entonces, esto iría de esta forma. El levantar la máquina es algo estupendo para meter el panal de abeja. Y lo vamos a colocar en su sitio de manera que podamos bajar la máquina aquí. Porque obviamente no podemos imprimir con esta abertura. Si tenemos la tapa es precisamente para que esté totalmente estanca y que el humo salga por ese ventilador hacia el exterior. Entonces, una vez metido el panal de abeja, podemos meter las patas y por aquí. Aquí tenemos unos soportes que determinan la posición de la base de panal de abeja. Esos soportes son los que hacen que la base esté perfectamente colocada. Vamos a bajar de aquí. Las patitas es algo súper cómodo. Perfecto. Pues queda, como veis, perfectamente encajado. Esa es la función de las patitas que tenemos debajo. Poder encajar perfectamente la base de corte y grabado. Tenemos una superficie de 42 centímetros por aquí y 41 por aquí. Una máquina que nos dé 35 por 35, 40 por 40, ya es una gran máquina para casa. Más de aquí yo, la verdad, no lo recomiendo. Estas máquinas necesitan espacio y necesitan prácticamente una habitación para ellas solas. Daos cuenta de las dimensiones que tiene. 62 centímetros de anchura. O sea, es una medida ya importante. Y de profundidad hemos de contar con no sólo 7 centímetros más. Tened en cuenta que al poner el tubo hace una doblez. Y esa doblez nos va a llegar hasta aquí. O sea, que tenemos unos 14, 15 centímetros más de la profundidad de la máquina. Y la profundidad de la máquina es 65 centímetros. Más los 7, más otros 7 u 8 para el tubo y tal, 80 centímetros. Es una máquina bastante voluminosa. Así que, amigos, en conclusión, en resumen, me parece una máquina fascinante. De verdad, fabulosa. Y sé que el resultado va a ser espectacular. Tenemos que tener en cuenta no sólo el hecho de que la máquina grave bien, funcione bien, tenga calidad, que obviamente es muy importante, sino el hecho de que esta máquina es para uso casero. Y que en casa no podemos tener la humaredad que forman. Yo estoy seguro que los usuarios de este tipo de máquinas sabréis que cuando podemos grabar, a cortar, sobre todo si es madera gruesa, echan mucho humo. Así que, el tema de las extracciones de humo, importantísimo. Y si viene ya de fábrica, ya colocadito, la verdad que se agradece mucho. Amigos, amigas, mi impresión es muy positiva. La verdad que me ha dejado gratamente sorprendido. Es una máquina que está entre lo aficionado, lo amateur y lo profesional. Está en un punto intermedio y para casa, vamos, ideal, ¿eh? Ideal. Vamos a hacer pruebas enseguida. Vamos a empezar muy pronto a ver cómo funciona. Suscribíos al canal, si no estáis suscritos, porque vamos a hacer un montón de cosas con CNC, con esta y algunas más. Y vamos a hacer cosas muy, muy interesantes. Sobre todo de creación de diseños. Ya no solo de impresión, porque el imprimir, sí, está muy bien, es muy bonito. Descargamos un modelo ya hecho, lo ponemos a imprimir y queda de fábula. Pero a mí lo que me gusta es que hagamos las cosas nosotros mismos, que nos pongamos a diseñar y que podamos poner a funcionar una máquina con un diseño propio. Eso es lo que más me interesa y eso es lo que vamos a hacer en el canal. Y, bueno, hay muchos temas, ¿eh? Robótica, tecnología en general, diseño 3D, CNC, presentamos herramientas muy interesantes, programación, arruino, electrónica, un montón de cosas que os pueden ser interesantes. Creo, si no es una, es otra. Así que motivos para suscribiros no nos faltan, seguro. Y si os ha gustado este vídeo, esta máquina, pues like y continuamos, continuamos adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos desde España y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!